Yo sé que la vida muy mal te trató, jamás la fortuna de ti se acordó. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Si algunas veces te ha tocado perder, tendrán otras en que puedas ganar. Y las tristezas que has debido pasar, por alegría se tendrán que cambiar. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. La, 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 la. Verás que de pronto llega una mujer, que entra en tu vida y te empieza a querer. Su dulce mirada, todo cambiará, su alegre sonrisa, todo borrará. Y un universo para ti se abrirá, tu calma llena de luces estará. Camina, 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 no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Camina, 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 no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Camina, 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 no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. La, 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 la Gracias.